... ...este imponente sonido podría desaparecer de la naturaleza si no se pone remedio. La población de tigres ha caído en picada y en la actualidad solo quedan 3.000 ejemplares en libertad. Hace un siglo eran más de 100.000. Rusia se ha puesto al frente de la lucha para evitar la extinción de este majestuoso felino... ...y ha convocado a los 13 países que albergan población de tigres... ...a una cumbre de emergencia para tomar medidas urgentes. El objetivo, duplicar el número de ejemplares en un plazo de 12 años. Lo que necesitamos es un respaldo de todos los países relevantes... ...13 de los cuales se reúnen en San Petersburgo para asegurarnos... ...de que esta acción global para salvar a los tigres de verdad se va a llevar a la práctica. Y esto es lo que está llevando a los tigres a desaparecer. Aunque son animales protegidos, el comercio ilegal es un negocio en Asia, sobre todo en China... ...donde su piel, sus dientes o sus huesos han sido tradicionalmente utilizados en la medicina popular. Así que los furtivos acechan sin descanso a estos felinos. Este fue alcanzado por una bala en un bosque ruso hace solo unos días. La policía trata ahora de localizar al culpable. Para el primer ministro ruso, Vladimir Putin, salvar a los tigres se ha convertido en una batalla casi personal. Hace dos años, él mismo anestesió a un ejemplar en una reserva natural... ...y le colocó un dispositivo para tratar de controlar la población de estos mamíferos en Rusia. Ahora, busca un acuerdo internacional para garantizar que estos felinos tengan un futuro. ¡Gracias!